Y para ustedes un popurrí de cumbia Muchachos bailan las cumbias, esta cumbia es cienaguera Se baila allá en la costa y se baila allá afuera Se baila allá en la costa y se baila acá afuera Muchachos bailan las cumbias, esta cumbia es cienaguera Se baila allá en la costa y se baila acá afuera La muchacha de la costa, la muchacha de acá afuera Cuando bailan estas cumbias, se arremangan las polleras Cuando bailan estas cumbias, se arremangan las polleras La muchacha de la costa, la muchacha de acá afuera Cuando bailan estas cumbias, se arremangan las polleras Cuando bailan estas cumbias, se arremangan las polleras Hey, 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 ja, esta cumbia sí es machona La bailan en Panamá y la bailan en la zona Me voy a bailar con mi chola caderona Me voy a bailar con mi chola caderona Hey, hey, ja, esta cumbia sí es machona La bailan en Panamá y la bailan en la zona Me voy a bailar con mi chola caderona Me voy a bailar con mi chola caderona La bailan en Panamá y la bailan en Colombia La bailan en Panamá y la bailan los santillanos Hey, hey, ja, esta cumbia sí es machona Hey, hey, ja, esta cumbia sí es machona La bailan en Panamá y la bailan en Colombia La bailan en Panamá y la bailan los santillanos Hey, hey, ja, esta cumbia sí es machona Hey, hey, ja, esta cumbia sí es machona Nos invitamos al festival de cumbia con Presana, compay Hey, hey, ja, esta cumbia sí es machona Gracias por ver el video.